Si tiramos mucho de la soga, seguro se corta. Relajarnos y focalizarnos son dos términos indispensables para un buen empresario o inversor, pero que a duras penas podemos hacer hoy en día en un mundo tan vertiginoso. Desde problemas macroeconómicos hasta las simples notificaciones en Instagram son todos temas que nos roban tiempo y energía. ¿Cómo puedo mejorar mi rendimiento? ¿Cómo puedo ser más efectivo? ¿Cómo puedo alcanzar mis objetivos? Son algunas de las preguntas que nos hacemos y que la respuesta es muy sencilla. Meditar. Por eso hoy te traigo 7 ejercicios de meditación para que encuentres paz, te relajes y logres focalizarte en tus metas. Si querés saber más sobre estos temas, quédate hasta el final, suscríbete al canal y visitanos en www.emprendersimple.com.ar donde vas a poder realizar nuestros cursos online de finanzas, emprendimiento e inversión. Ahora sí, vamos con el tema del día. ¿Te cuesta dormir? ¿Tenés problemas de concentración? ¿Te sentís todo el tiempo cansado? Entonces tu cuerpo te está dando señales. La meditación puede ser la solución a muchos problemas, pero requiere de disciplina. ¿Qué beneficios me traería meditar? La meditación te va a permitir autoconocerte, es decir, encontrar tu yo interior. También te va a permitir relajarte, lo cual es muy importante hoy en día para disminuir el estrés. También va a mejorar tu sistema inmunológico, es decir, tu cuerpo y todo tu organismo va a reaccionar de manera positiva ante la meditación. También mejora mucho exponencialmente la atención y la concentración. De hecho, existen muchas empresas que obligan de cierta forma a sus empleados a meditar durante las horas laborales. Mejora también tu empatía, es decir, tu relación con otras personas, ya que te volvés una persona un poco más emocional. Aumenta la memoria, una de las funciones cognitivas más importantes, que ha demostrado que a través de la meditación se puede potenciar. También mejora tu pensamiento positivo, es decir, te permite ver la vida desde un punto de vista más optimista, lo cual se va a traducir en muchos efectos físicos y mentales. También aumenta tu conciencia física y tu rendimiento físico. Esto es en todos los aspectos de la vida, incluso en el sexual. Ahora bien, veamos los 7 ejercicios que podemos utilizar para meditar y así obtener estos grandes beneficios. Número 1. Vaciar la mente. Se trata de una meditación centrada únicamente en la respiración. Con los ojos entreabiertos, tenés que centrarte en tu propia respiración sin intentar controlarla, focalizándote en la sensación del aire entrando y saliendo. Tenés que intentar concentrarte únicamente en esto. Vas a sentir diferentes tipos de pensamientos que te van a molestar, pero no tenés que intentar bloquearlos, sino que simplemente no seguirlos. Con el tiempo vas a conseguir concentrarte de manera efectiva en la respiración y obviar el resto de los pensamientos, de manera que vas a conseguir obtener esa sensación de calma, tranquilidad y paz. Número 2. Cuenta hacia atrás. Si bien esta técnica puede parecer muy sencilla, es de gran utilidad para mejorar la concentración. Con los ojos cerrados y en posición de relajación, tenés que hacer una cuenta hacia atrás lentamente, desde números muy elevados, 50, 100, incluso 1000, y todo esto bajando hasta cero. Se trata de concentrar tu mente en un elemento concreto, de manera que el resto de los estímulos se vayan desvaneciendo. Número 3. Scáner corporal. Esta técnica se basa en el repaso pormenorizado de las diferentes regiones del cuerpo, atendiendo a las sensaciones que se perciben en cada una de ellas. Te recomiendo encontrar una posición cómoda que te permita la relajación del cuerpo. Podés probar sentado en el suelo con la espalda recta y las piernas flexionadas, con cada pie encima del muslo de la otra pierna, en lo que se conoce como posición de loto. Una vez en esta posición, tenés que cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. En este estado, tenés que proceder poco a poco a recorrer con la mente los diferentes grupos musculares, prestando atención a las sensaciones que provienen de cada uno de ellos. Se trata de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a la vez que conectamos mucho mejor con nuestro propio cuerpo, y nos auto-observamos, aceptando la información que de él procede sin juzgarla. Podemos hacer este proceso de los pies a la cabeza. Número 4. Mente en pausa. Es un ejercicio rápido, sencillo, que se puede realizar en cualquier lugar. Consta de dos partes. Primero, tenemos que lograr concentrarnos. Para esto, tenemos que hacer inhalaciones y exhalaciones, es decir, respirar de manera profunda, durante 15 o 30 segundos. De esta manera, logramos blanquear nuestra mente y poder tener el control de nuestros pensamientos. El segundo paso es plantearnos un objetivo, es decir, traer una única idea a nuestra mente e intentar resolverla. Generalmente, podemos utilizar este tipo de meditación para tomar una decisión con la mente calma. Lo que se busca es concentrarse y lograr poder aplicar los principios de la meditación a un único objetivo. Número 5. Meditación dinámica. Este ejercicio se basa en la observación y la contemplación de lo que somos capaces de observar. En primer lugar, nos encontramos en una posición cómoda en el que poder relajarnos para cerrar los ojos durante unos 10 minutos, centrándonos en la respiración. Una vez hecho esto, tenemos que abrir los ojos y se realiza una breve mirada a lo que ocurre y hay a nuestro alrededor. Se vuelve a cerrar los ojos y se reflexiona sobre qué se ha visto, qué diferentes estímulos hemos percibido que nos rodean. Por ejemplo, un perro o un compañero de piso preparándose para ir al trabajo, una ventana abierta a través de la cual se ve un árbol, etc. Una vez listados los estímulos, se permanece en silencio durante unos minutos. Hecho esto, se procede a abrir de nuevo los ojos y hacer una segunda pasada más detallada de lo que nos rodea. Otra vez, se cierran los ojos y se hace una lista de los elementos observados. Se comparan mentalmente ambas listas para reflexionar respecto a las diferencias entre lo que se ha observado en un primer término y lo que se ha visto en una segunda observación más prolongada. Número 6. Meditación en movimiento. Si bien tradicionalmente se ha visto la meditación como algo que se realiza de manera estática, es posible meditar en movimiento, si bien puede ser más complicado para concentrarse. Se recomienda que sea en contacto con la naturaleza, como en un campo o en la playa. Se trata de dar paseos mientras la persona se focaliza en las sensaciones que está sintiendo en ese momento, como el calor del sol, la brisa, el roce del agua, si llueve o si se está cerca del mar, las salinas del agua o incluso el roce de las plantas. También podemos pensar en el movimiento de los músculos de nuestro cuerpo o incluso en las emociones que despierta el paseo. Número 7. Meditación estática. Se inicia el ejercicio cerrando los ojos y centrándose en la respiración, tratando de imaginar la mente como un lienzo en blanco. Una vez hecho esto, tenés que escoger alguno de los pensamientos o imágenes que te aparecieron de manera espontánea y tenés que lanzarlo sobre el lienzo. A partir de ahí, se va a proceder a intentar reflexionar sobre por qué ha aparecido ese pensamiento, su origen y su utilidad y qué sensaciones provoca. Una vez realizado esto, tenés que intentar dotar de vida esa imagen, incorporándole movimiento mentalmente e incluso proyectarte a vos mismo analizando la situación sobre el lienzo. Y con esto, ya tenemos los elementos necesarios para comenzar a meditar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué pensás con respecto a la meditación? ¿La has practicado? Déjame tu experiencia acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Visítanos en www.emprendersimple.com.ar Y empezá hoy mismo nuestros cursos de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. También podés visitarnos en www.emprendermás.com Seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!